Ser honesto en un mundo donde el que engaña es siempre el mayor Conservar la alegría de perdonar sin ira o rencor Recorrer la segunda milla ofreciéndole otra mejilla Mantener cada día lo que he aprendido de mi maestro Sé muy bien que he dado contracorriente en la noche oscura Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura En la cruz su muerte me hizo renacer Y me enseñó lo que puedo ser Y a un aprecio de sangre quiero llegar Hoy prefiero luchar Y no pienso dejarme llevar Ser guardián de mi hermano sin esperar a cambio su amor Desoír el elogio y examinar bien mi corazón Ser consciente de lo invisible y asociarme con el humilde Tener fe y arriesgarme sobre las aguas de lo imposible Sé muy bien que he dado contracorriente en la noche oscura Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura En la cruz su muerte me hizo renacer Y me enseñó lo que puedo ser Y a un aprecio de sangre quiero llegar Hoy prefiero luchar Y no pienso dejarme llevar Sé muy bien que he dado contracorriente en la noche oscura Seguiré porque he bebido en la fuente de agua más pura En la cruz su muerte me hizo renacer Y me enseñó lo que puedo ser Y a un aprecio de sangre quiero llegar Hoy prefiero luchar Y no pienso dejarme llevar En la cruz su muerte me hizo renacer Y no pienso dejarme llevar Gracias por ver el video.